Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Moorrum y os traigo noticias frescas porque ya es oficial el nuevo evento que sale a partir de mañana día 15 y que nos trae tanto skins para el personaje, para los artefactos y para la avuntura como un nuevo código que os voy a mostrar a continuación. Para canjear el código tenéis que venir por aquí, venir a vuestro perfil y dentro del código de canje vais a tener que poner lo siguiente, en mayúsculas vamos a poner así, GAT, LING y ese va a ser el código que vamos a poder canjear. Ojo que el código no lo podéis canjear hoy, no lo podéis canjear hasta que no se libere el evento, es decir, hasta el reset de mañana no lo vais a poder canjear pero yo ya os lo adelanto. Así que chicos, ya sabéis, estar muy atentos que no se olvide canjear el código porque como sea limitado por usos o por tiempo, va a llegar un momento que ya no os va a servir. Así que intentad ser de los primeros por si acaso tiene una serie de usos y no lleguéis de los últimos y no lo podáis canjear. Así que chicos, eso os quería comentar hoy, ya veremos si conseguimos esas skins que la verdad que están bastante guapas, son así tipo dragón, la verdad es que mola mucho, subiremos algún vídeo del evento y lo comentaremos por aquí. Ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Legend of Moonroom. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!